Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Chiquián! ¡Viva Chiquián! ¡Viva la fiesta! ¡Una burra para Chiquián! ¡Bien! ¡Viva Chiquián! ¡Viva Chiquián! ¡Viva Chiquián! ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos! ¡El mayor tomo, Tandarte! ¡Chicando, chicando! ¡Chicando, chicando! ¡Los residentes en Italia! ¡Chicando! ¡Este! ¡Todos residentes en Italia! ¡Firense Italia! ¡Firense Italia! Nos sentimos contentos de estar acá en esta fiesta hermosa por nuestra patrona Santa Rosa ¡Eres una fuerza, Santa Rosa! ¡Y! ¡Salud por eso! ¡Para el caminón! ¿Cómo no va a tomar? ¡Ah, ese video me lo pasa! ¿Qué canal? ¿Qué canal? ¡Vamos! ¡Envítenlo! 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 ¡Escupido! ¡Envítenlo! ¡Esa uña! ¡Escupido! 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 ¡Se quedan mostrado! ¡Escupido! ¡Aquí sea poco! ¡Escupido! ¡Acabarlo! ¡Ya lo mandó a la cámara! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja!